Lo que pueda suceder Hola, ¿qué tal? Somos tu grupo de rock ¡Avaneras! Y nos invitamos este Tierra 25 a las 9 en punto en el Yellow Bar del Trébol de la Avenida Gamar Todos invitados vamos a tocar en el aniversario de Johnny Banda Rock ¡Nos esperamos! ¡Nos esperamos!